Hola amigo o amiga, bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Lara Herrera, en internet puede que me conozcas bajo el nombre de Ultra Pervert y aquí de qué se viene a hablar, aquí se viene a hablar de libros de ilustración. Hoy te traigo, te traigo al papá del pop surrealista, el más mejor del arte lowbrow. Madre mía cómo pesa el libro de hoy, ¿eh? Hoy voy a hablarte de Mark Ryden. Si en la reseña de Alphonse Muha ya dejé caer que Muha había dejado cierta impronta, había marcado un poco antes y un después con esto de la fnobo, desde aquí yo diría también que Mark Ryden es otro de los máximos exponentes de esto que llamamos pop surrealista. Y bien, 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 ¿quién es Mark Ryden? Aparte de lo que ya he mencionado, es un artista estadounidense nacido en el 1963 y junto a su esposa podríamos decir que son una de las parejas artísticas más famosas de Los Ángeles. Nació en Medford, Oregón, y estudió en... no me acuerdo muy bien, así que Maruito me va a echar un cable y va a decirte perfectamente mejor que yo dónde estoy. Y bueno, 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 Mark Ryden. El hombre que pinta repetidas veces la figura de Abraham Lincoln. Este hombre también que parece estar obsesionado con pintar carne. Lady Gaga, amiga, tú tienes buen gusto con ese vistiazo que te marcaste, pero sabemos de dónde salió la referencia original, ¿eh, amiga? La época obsesionado con retratar juguetes antiguos, carne, abejas, árboles, figuras femeninas, animales disecados, imágenes deliciosas... Podría continuar así hasta mañana. Puede que te suene Mark Raiden Si por algún casual Te gusta Michael Jackson Y Conoces la portada de su disco Dangerous Mark Raiden fue el encargado de hacer esta maravilla Porque para mí es una maravilla De la ilustración Aviso, eh, aviso, eh Me voy a poner un poco intensa Intentaré relajar las tetas Pero no prometo nada Aparte de haber trabajado para Michael Jackson Con esa portada de disco A lo mejor puede que te suene Por otras portadas de discos De los Red Hot Chili Peppers o de Erosmith Y también ha hecho portadas de libros Ha hecho portadas de libros para uno de los reyes del terror Stephen King Antes de pasar a hablar un poquito sobre lo que sería El estilo de Mark Raiden Me gustaría hablar un pelín sobre sus influencias Y es que su estilo está Muy influenciado por Peña maravillosa de el pasado Como el Bosco, Ingres Clásicos de la pintura francesa Además de muchísima más gente Y variadas influencias Si te gusta Raiden Puede que también te guste conseguir Estas revistas tan chulas Que se llaman Juxtapox Magazine Y Haikpruxtos Son unas revistas que recogen Muchísimos, muchísimos referentes De, bueno, pues arte contemporáneo Arte nuevo Referencias, influencias nuevas Que están gustando muchísimo Y hablan de gente muy muy guay Como nuestro querido James Dean Que ya lo traje al canal Mad Raiden Y muchísimos, muchísimos más Que bueno, ya traeré yo también al canal en un futuro Pero sobre todo La verdad es que yo diría Que estas dos revistas A veces se centran bastante En este movimiento Que llamamos Pop surrealista Y ahora sí El estilo de Max Raiden Vamos a ello Yo lo primero que quiero recalcar Con esta movida que dibuja Raiden Son dos cosas Abraham Lincoln Que lo dibuja repetidísimas veces Y el tema De la carne Esos tonos rosados que suele dar Que ya veremos luego en el interior del libro Es una cosa que a mí me llama mucho la atención Y yo creo que lo que hay detrás de todo esto Es que Raiden Su discurso Su manifiesto es Que para él la carne es un símbolo O una representación de la desconexión Y que a la vez también es un poco Esta movida de Comemos carne Comemos carne Y por eso estamos vivos Ya que la carne se suele consumir Quizá este vídeo no es apto para gente vegana o vegetariana Otra cosa que podemos recalcar de Raiden Es su obsesión por la pintura Como si fuese una especie de misterioso gabinete de curiosidades Es un artista de pintura Pintura al óleo En gran formato La mayoría son cuadros bastante grandes Hace tres años o cuatro creo En 2018 Tuve la maravillosa suerte De asistir a la exposición que hicieron en Málaga Y me encantó Me encantó poder ver los cuadros En persona Con sus Eran grandes Pude ver también el cuadro del Dangerous Y bueno también pude ver algunas de sus piezas de porcelana Y más cosas que son geniales También es un artista que mayormente su obra se maneja a base de colecciones y galerías La energía que transmiten sus cuadros suelen ser a veces entre sereno, serenidad Y en otras ocasiones incluso pueden ser como inquietantes, macabros o un poco malrolleros A mí me parecen como una instrospección hacia lo misterioso Lo bucólico Y con un toque quiche Nunca olvidemos el toque quiche Ya que se mueve un poco entre la nostalgia Esta serie de temáticas que tiene de juguetes antiguos De todo lo retro o vintage Como ya mencioné al principio del vídeo Su pareja también es artista Marion Peck En futuras reseñas te traeré también su trabajo De otro libro muy muy chulo que tengo por casa Y otra de las cosas que a mí me gustaría hablar sobre el estilo de Mark Raiden Es un detalle muy curioso que a mí me gustó muchísimo cuando fui a ver la obra en persona en Málaga Y es la forma tan especial que tiene de marcar sus cuadros Y es que parece como una especie de alargamiento más de la historia que te quiere contar en la pintura Sus cuadros, los marcos, están repletos de más simbolismos, más arte y demás Es que son como otra pieza más que embellece al completo Muchas veces los marcos se ponen para enmarcar y que queden bonitos y demás Pero es que en el caso de Mark Raiden yo creo que se pasa, ¿no? Se pasa lo que es la asignatura de enmarcarte una obra En este vídeo vas a ver el interior del libro Pinship Así que no me voy a detener más Vamos a verle el interior Espero que te guste tanto, tanto como me gustó a mí Cuando por fin conseguiste el libro Mark Raiden Pinship es un libro bastante grande Estoy teniendo muchos problemas para grabarlo por completo Porque es gigantesco La portada es chulísima Tenemos aquí esta especie como de helters Luego es de generoso No es un golpe en seco Es en relieve Maruo te lo explicará mejor que yo Aquí tenemos a Mark Lo enseño a Raiden Con su estudio lleno de objetos de antigüedades O de galería de curiosidades Abraham Lincoln Es una declaración de lo que es él Una cosa que me gusta mucho de este libro es que recoge bastantes imágenes de detalle De sus obras más icónicas o más bonitas El libro creo que está en dos idiomas Si es alemán y francés No está en... Ah, y en inglés también Sí, está alemán, francés e inglés No está en español Ah, qué bonito este Aquí vemos que le gusta usar a veces Pues este tipo de geometría sagrada Más explicaciones Pinturas con referencias a la cultura pop Jimi Hendrix Los teletubbies A saber por qué pintaría aquí los teletubbies O estos pseudo... En fin En fin, en fin Ir a llegar a esta parte porque creo que esta es la parte más interesante del libro Y es que a lo largo de las páginas vamos a encontrar con páginas abatibles Si ya de por sí el libro tiene unas dimensiones bastante grandes Pues si encima le añades páginas abatibles Pues esto ya es una fantasía Y es chulísimo Chulísimo Ya está Si es que ya sabes, ¿no? Te lo voy a recomendar Sí o sí Estas dos páginas completas son un detalle pequeño de un cuadro que tiene Que creo que el original No sé si eran como 4 metros o 3 metros y medio de alto O por un y pico de ancho Es más, esta es la parte baja del libro Perdón, del cuadro A ver si puedo enseñártelo porque es que... Es que es muy grande este libro, maldita sea Las abejas, tema recurrente en su obra Creo que esto era más o menos el tamaño del original Si lo abro es más o menos el tamaño del original real Creo que era más grande todavía Lo pintó en el 98 Tendría que poner... No ponerlos aquí 2,28 Por 1,52 Y este es el completo Pues a lo largo del libro vamos a ver varios ejemplos Que desmigan y recogen la obra de Raiden De esa manera, ¿no? Maquetado así Y a mí es lo que más me gustó Ver en este libro Bueno, otra de las temáticas así más suyas, ¿no? El tema tan recurrente de retratar la carne Junto a cosas populares O bueno, de una cultura pop Los marcos casi siempre Intentando ser un alargamiento más de la propia pintura Aportando más información Quizá este no es... No es de los más esotéricos O intrincados O específicos Que te expliquen mejor la obra Pero te buscaré otro por aquí Tiene bastantes hojas en blanco Como para que el libro respire mucho En esta ocasión sí tiene paginado en todas Prácticamente todas las hojas Y bueno, como siempre digo Pues aquí tenemos nuestros datos, ¿no? El título de la obra La técnica El formato Y el año de creación Esta es de otra de sus colecciones así también más icónicas Esta ilustración, de hecho Bueno, esta pintura yo no sé cuántas veces la habré visto por internet Y demás Y aquí tenemos más todavía Ahora vamos a la parte del libro Donde recoge una exposición que hizo temática Que se llamaba The Tree Show Hay libros específicos de esa exposición Como esto es un recopilatorio Pues te enseña lo que cree que es más popular O que te puede gustar más Simbología esotérica Geometría sagrada Mucho mensaje, ¿no? Relacionado con la naturaleza Lo místico Otra doble página con una pintura en detalle Esto me gusta muchísimo Lo voy a decir más a la sociedad en esta reseña Porque es que puedes ver prácticamente hasta la pincelada De cómo lo ha trabajado y demás Y pienso que esto es una cosa muy enriquecedora A la hora de querer estudiar La obra de un artista Ya lo mencioné antes Los marcos de las obras de Mark Ryden Suelen ir siempre como Acompañando lo máximo posible a la propia pintura Esta es una de mis pinturas favoritas Fíjate el marco Lo intrincado que es Está totalmente decorado Con toda esta temática relacionada con el bosque Las flores, los animales de bosque Ramas, búhos Es brutal Y luego además Esta especie como de reina, ¿no? De la primavera Como hace también una crítica A ver qué fantasía hay aquí dentro Una de sus pinturas también más populares O la Lady Gaga Detalle Y el cuadro entero Es del 2009 Y bueno, el marco El marco una fantasía O sea, explícame Explícame, por favor Todo esto Ay, qué bonito Ya está, ya me he puesto intensa Yo estaba intentando aguantarme las ganas Pero no, no puede ser Ver este cuadro Como primera imagen de presentación De la obra de Ryden en persona Me flipó Porque es que además Tiene toda una serie aquí de nuevo De simbología esotérica Súper, súper interesante Y bueno, ya estamos llegando Al final del libro De este generoso libro Aquí tenemos una especie Como de selección De diferentes publicaciones Y exhibiciones o galerías En las que ha expuesto Y ya Por Dios, que no lo puedo colocar Pues ya has visto el interior ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Tú lo conocías? ¿No lo conocías? Lo que sea Abajo, en los comentarios Estaré encantada de leerte Y de charlar y conversar Sobre si te gusta o no te gusta O si ya tienes ese libro O si pudiste ver Si eres de territorio español Esa maravillosa exposición Que se hizo en Málaga Todo Y bueno, ahora lo importante Es difícil de conseguir Es fácil de conseguir ¿Te recomiendo este libro? ¿No te lo recomiendo? Bueno, a ver, spoiler Sí, claro que te recomiendo este libro Pero no te lo voy a recomendar Si está genial Hombre, pues claro Claro que sí Pero No te recomiendo que compres Este libro Este libro que te he enseñado en el vídeo Yo no te recomiendo que lo compres Porque es imposible de conseguir A día de hoy Y súper, súper caro Absurdamente caro No sé por qué Creo que mi edición Es una especie de reedición De una que se hizo Exclusiva para Los Ángeles Para... Para... Para otras galerías No lo sé muy bien Si tú estás informado mejor que yo Déjamelo por aquí El caso es que Dashen Esta maravillosa editorial Que edita libros en gran formato De arte Por un precio maravillosamente bueno Editó este ejemplar tan chulo Con sus páginas abatibles Este gran formato tan guay Se agotó No hicieron más Y cuando pasó un tiempo Editaron una segunda Pero la segunda Que es la que yo sí Te recomendaría que compraras Es un pelín más pequeño Mejor Más cómodo de manejar Que este Que es muy difícil Porque pesa muchísimo Pero claro Es maravillosamente Guay poder ver Todos esos dibujos de Marra Y de en gran formato Pero vaya Que el que te voy a recomendar yo Es este que te dejo por aquí Que es más sencillo De conseguir Creo que Siga habiendo edición Trae prácticamente El mismo contenido Que este que has visto Solo que la única Tal Es que no es tan grande Y que no tiene las páginas abatibles Pero lo demás Completísimo Por eso yo sí Recomiendo el libro De Pinship de Tassen Porque me parece Que es Uno de los recopilatorios Más Globales Y bastante redondos En cuanto a Si tú quieres tener un libro De Marraiden Y Bueno Hay muchísimos más Hay muchísimos más libros Recopilatorios de Marraiden Editados por Galeristas Que manejan la obra De Marraiden Y demás Pero calidad Precio Y demás Este El Pinship de Tassen Edición No la uno ¿Dónde lo puedes conseguir? Pues como siempre Lo puedes encargar En una tienda De libros De grandes superficies O lo puedes buscar Online En las tiendas De internet O quizá A lo mejor Alguien de segunda mano Que tenga Pues toda Esta serie de libros Que también Le guste coleccionar Y demás Y quiera deshacerse de él Y no sé En qué más sitios Y poquito más que añadir Pues hasta aquí La reseña de hoy Espero como siempre Que te haya gustado Considera suscribirte A mi canal Si te gusta Este tipo de contenido Claro que te recomiendo Que compres Esta obra Maravillosa De El Pinship Libro que recoge Todo así Chulo De pinturas De Marraiden En futuras reseñas A ver si De una maldita vez Puedo traerte A Benjamin Acom También te traeré A Marion Peck La esposa De Marraiden Que es una artista También muy muy guay Y hasta aquí La reseña Un besito muy fuerte Y hasta el próximo libro Me las maravillaría yo ¡Gracias! 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 Gracias.